El 22 de octubre de 2019 se conmemora el 175 aniversario de la Guerra de África. Con este motivo y como continuación a los actos promovidos con ocasión del 150 aniversario del fallecimiento del general don Leopoldo O'Donnell, el Museo del Ejército de Toledo presenta la exposición temporal O'Donnell y la Guerra de África, una historia olvidada. Con este motivo y como continuación a los actos promovidos con ocasión del 150 aniversario del fallecimiento del general don Leopoldo O'Donnell y Lloris, el Museo del Ejército presenta una exposición temporal O'Donnell y la Guerra de África, una historia olvidada. Fue un general que dejó páginas imborrables en nuestro pasado militar. Su participación en la Primera Guerra Carlista y posteriormente en la Guerra de África se pueden considerar como un ejemplo inigualable de valor, lealtad, liderazgo y competencia profesional, siendo imprescindible estudiar algunas de sus batallas para poder comprender la evolución de la táctica militar en España. El acto de inauguración estuvo presidido por Enrique Boigas Jaime, como director del Instituto de Historia y Cultura Militar, acompañado del director del Museo del Ejército, Antonio Rajo Moreno, y el comisario de dicha exposición, el coronel Federico Fernando del Barrio. Una vez realizado el corte oficial de cinta, dieron por inaugurada la muestra, abierta al público de manera gratuita, hasta el 12 de abril del próximo año 2020. En la exposición hay fondos prácticamente de todas las colecciones del museo, pero especialmente hay obras de pintura, de escultura y de fotografía. El fondo de fotografía del Museo del Ejército es un fondo muy importante y en esta época de la Guerra de África ya existía la fotografía, por eso he incluido en la exposición fotografía. Se trata de una muestra que recoge los inicios, evolución y desenlace final de este breve conflicto suscitado entre España y Marruecos a mediados del siglo XIX y que conformó los límites de las ciudades de Ceuta y Melilla tal y como los conocemos actualmente. Las obras son no solo del Museo del Ejército, aquí han contribuido con obras el Congreso de los Diputados, el Museo Lázaro Galdiano, la Diputación de Toledo, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, varios coleccionistas privados y siento ahora mismo que seguro, seguro que me dejo la Biblioteca Nacional, o sea, seguro que me dejo… porque ha habido mucha participación de muchas instituciones que han aportado obras. Apoyándose en paneles explicativos, se mostrará al visitante de manera muy gráfica, acudiendo a la gran cantidad de fondos documentales existentes, grabados, cuadros y cuadros sin ópticos, incidiendo en uno de sus protagonistas, el general Leopoldo O'Donnell, jefe de gobierno en aquel momento y al mando de las Fuerzas Expedicionarias Españolas. En esta guerra tuvo muchísima importancia la prensa. Inicialmente, la prensa fue la que, llevándole las noticias al pueblo, motivó que el pueblo pidiera al gobierno una actuación. Y posteriormente fue la primera guerra mediática, la primera guerra transmitida en directo de la historia de España. La estructura de la exposición se divide en dos bloques. El primero, desde el nacimiento del general hasta la llegada al poder pasando por la primera batalla carlista. El segundo, centrado exclusivamente en la guerra de África, explicando sus causas, contendientes y las diversas batallas.